Hechos capítulo 24 y leeremos a partir del versículo primero hasta el 23. Comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. ¡Oh, excelentísimo Félix! Lo recibimos en todo tu tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarle más largamente, te ruego que nos oigáis brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisías con gran violencia le quitó de nuestras manos mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo, ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. ¿Cómo tú puedes cerciorarte? No hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero, pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos, si hallaran en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que, estando entre ellos, prorumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, Cuando descendiere el tribuno, lisías, acabaré de conocer vuestros asuntos. Y mandando al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusilia, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Podríamos seguir viendo todo este capítulo y este encuentro, aún así yo quiero solamente limitarme a este encuentro que Pablo tiene, donde tiene la oportunidad, una vez más, de traer su testimonio o de dar testimonio acerca de sí mismo. Hemos dicho ya, a lo largo de estos domingos, la necesidad que tiene cada creyente de tener un testimonio de conversión. Puesto que como hemos señalado claramente que ser cristiano no es por nacimiento, ni es por cierto tipo de cosas que hagamos o que pensemos, tiene que haber algo que opera en nuestras vidas y ese algo es lo que se llama la conversión, y esa conversión es el asunto que nosotros tenemos que proclamar y tenemos que vivir. Por eso, no pregunto de una manera retórica, sino de una manera directa y solemne. ¿Tienes tú un testimonio que contar acerca de conversión? Es decir, ¿te has convertido de tus pecados al Señor Jesucristo? Es tu testimonio claro, es poderoso, y cuando lo tienes y sabes lo que te ha pasado, lo cuentas, se lo dices a la gente. Eres de aquellas personas que tienen el gozo de poder decirle al mundo entero, mirar lo que Cristo ha hecho en mi vida, o mirar cómo el Evangelio me ha transformado. Eres de ellos, ¿tienes algo que contar de esta manera, como podemos ver en Pablo? Hemos dicho también en estos domingos pasados qué es esta conversión, qué es este testimonio de vida, porque la conversión de un momento en nuestra vida pasada es algo que tiene que ilustrarse con todo el testimonio de vida en el presente. Es decir, no es algo que me ocurrió y que mi vida contradice claramente. Lo que te ocurrió está a la luz de cómo tú vives. La gente cuando te ve y te observa puede ver que tu testimonio es verdadero, es real. ¿Tiene tu testimonio los elementos esenciales y necesarios que dice la Escritura? No simplemente que un día, hace años, levantaste la mano o recitaste una oración, sino que has experimentado el peso de tus pecados y a la misma vez la liberación de tus pecados. ¿Es tu vida una relación íntima con el Señor? ¿Es tu conversión? ¿Es tu conciencia? ¿Es tu testimonio, claro, ante los hombres? Como dice Pablo, no sé lo que ha pasado, pero en conciencia, aquí estoy. Y mi conciencia es limpia, en primer lugar, delante de Dios. ¿Puedes ver la providencia de Dios a lo largo de tu vida, dándote la oportunidad, como le dio a Pablo, de dar testimonio? ¿No es tanto que el Señor se le aparece en visión a Pablo y le dice tal y tal cosa, sino te voy a seguir usando para que des testimonio? ¿Puedes ver que la providencia de Dios, tu vida, está aquí, en este mundo? Y ahora, ¿para que puedas decir cuán grande es Dios? Tenéis que ver que todo lo que Dios mueve es para su propia gloria, y por tanto tu vida, la vida de cada uno de vosotros que tiene una conversión que contar y que anunciar, tu vida está para la gloria de Dios, y Dios moverá todas las cosas para que tú tengas la oportunidad. ¿Aprovechas esas oportunidades que tienes para poder decir lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en tu vida? Esto es de lo que estamos hablando, y esto es de lo que vamos a seguir hablando. Nos vamos a encontrar aquí ahora en una segunda oportunidad, al menos creo que tal como nos lo narra Lucas en el libro de Hechos, en estos tiempos que iba a estar preso hasta llegar a Roma, al menos en estos cuatro, en estos pasajes, tenemos cuatro encuentros, cuatro oportunidades que Pablo tiene para dar testimonio acerca de su conversión y de su vida, de lo que él cree y de lo que él vive. Ya lo hemos visto, en primer lugar, con el tribuno, Claudio Lisias, y con él estaba toda aquella multitud, estaban los centuriones con los soldados, y estaban Ananías también, el sumo sacerdote, y en aquella oportunidad podemos ver como Pablo contó su testimonio y dijo cómo había encontrado al Señor y lo que eso significaba para él. Ahora, en este pasaje, nos vamos a encontrar con el gobernador Félix, porque ha habido algunos asuntos, un intento de matar a Pablo, y lo han tenido que llevar, ya no solamente lo que era el tribuno, el comandante militar, sino que ahora lo van a llevar delante del mismo gobernador Félix. Después, con Félix, va a tener oportunidad aquí pública, después la va a tener a nivel más personal y privada, cuando estaba también su esposa Drusila, la esposa de Félix. Más adelante va a tener que venir el siguiente gobernador, Poncio Festo, porque Félix se ha quitado y puesto en otro lugar, y a la misma vez tendrá que venir el rey Agripa con su amante semi-esposa Berenice, y también estar allí delante para dar testimonio. Y podréis ver, si vosotros tenéis paciencia en leer todos estos capítulos y pasajes, cómo Pablo, trayendo el mismo mensaje y los mismos elementos como columnas, a la misma vez lo adapta y lo modifica para que se pueda ver según el contexto en el que se encuentra. Es muy importante que eso lo podamos ver en nuestras propias vidas, porque nosotros no recitamos el testimonio. No es algo que nos hemos aprendido en una cartilla para que lo podamos decir en los lugares que se nos presentan o se nos permite. Nuestro testimonio es tan rico y es tan poderoso, es tan personal que hemos experimentado, que podemos en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, dependiendo de quién los demanda o la oportunidad que tenemos de poder traer, siempre, como decíamos también en el pasado, siempre con los elementos necesarios que hacen un testimonio de conversión, un verdadero testimonio de conversión. Fijaros bien entonces en este encuentro, en esta segunda oportunidad quizá, son llamados los judíos y el sacerdote, el sumo sacerdote con los judíos, piensan, bueno, ahora estamos ante el tribunal del gobernador, esto se ha complicado un poco, lo hemos querido dar muerte, no hemos podido, esto hay que buscar una estrategia nueva. Entonces, lo que se piensa es buscar una especie de abogado, o la palabra que nos dice aquí es un orador, un retórico, alguien que se dedicaba a hablar y argumentar de manera adecuada. Estamos muy acostumbrados, si veis las películas de abogados y de juicios, como se levantan ciertas personas que tienen la preparación para hacer alegatos y defensas o acusaciones extraordinarias con las palabras escogidas y todo con buen detalle. Aquí tenemos a Tértulo, da la sensación por el nombre que incluso era romano o era griego. Los judíos tienen que buscar a este hombre para que delante del gobernador pueda hacer un argumento poderoso en contra de Pablo. Todos estaban en contra, nos dice en cierto momento. Y fijaros cómo Tértulo empieza su argumento. Primero son con muchos halagos. El versículo 2, el versículo 4 está lleno de halagos. Adulación exagerada. Gobernador, tú eres lo más extraordinario, eres lo mejor. Qué bueno haberte tenido en medio de nosotros y seguramente te vas a hacer justicia condenando a este hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, si miráis un poco de historia, los detalles que nos dan de este hombre no eran tan positivos como aquí nos puede señalar. Pero la manera de poder suavizar y traer un poco de aceite en medio de la situación para poder encontrar lo que es necesario. Tal como no nos narra Lucas, no hay ningún argumento en contra que se pueda probar en contra de Pablo. No está diciendo, pues lo hemos visto, aquí tenemos testigos, que hable ahora el testigo y hemos visto este otro que también estaba... No, no, dice, tú eres fantástico y extraordinario y Pablo es muy malo. Tienes que condenarlo. Tiene ningún tipo de argumentación. Eso sí, luego se trae la acusación directa. Podemos ver Tértulo como sabe manejar la oratoria, la retórica. Por eso es un retórico, tal como nos lo dice el texto en el griego. Y empieza demasiado fuerte, ¿no? Es verdad. Este hombre es una plaga. Versículo 5. Este es un promotor de sediciones, de divisiones. Va creando conflictos allá donde está. Esto nos recuerda mucho, en cierto momento, también del apóstol Pablo le acusaban cuando iba predicando el Evangelio, los que trastornan el mundo han llegado aquí. Por aquí, este mismo hombre. Este hombre no hace nada más que crear problemas, sediciones. Es el cabecilla de revoluciones, de la secta de los nazarenos, dice. De alguna manera quiere poner enseguida al gobernador en contra de Pablo. Este hombre está creando tensión, también con vosotros. Fíjate bien, gobernador, que si tú no actúas, prontamente este hombre es capaz de hacer grandes daños. Es un divisor. Es un sectario. Crea sediciones, crea revoluciones. Es un cabecilla que está por ahí creando problemas y dificultades. La plaga es este hombre Pedro, Pablo. Y no solamente esto con respecto a Roma y el dominio de Roma, sino que es que además se ha atrevido, fíjate bien, extraordinario gobernador, que este hombre ha entrado en el templo y lo ha querido profanar. Ha atacado todos los fundamentos de nuestra religión, de nuestra estabilidad. Hay muchas pruebas. No traemos ninguna, pero hay muchas pruebas. Tú veis preguntas. Artículo 13. No hay pruebas, dice Pablo. ¿No os habéis preguntado alguna vez cómo nos ve el mundo? Claro, si eres un creyente de sábanas, escondido en tu casa y en tu cama, si eres un creyente de escondidas, de sombras, el mundo no sabrá que tú eres creyente y no tendrás ningún problema. Así hay muchos. Ahora, si eres un creyente que está abierto, que te presentas delante del mundo, pues tendrás dificultades. ¿Te han llamado alguna vez que eres la plaga? ¿Que eres un creador de conflictos? ¿Que estás rompiendo todos los estándares de nuestra estabilidad? ¿Que estás creando problemas y división? Es curioso que cuando nosotros levantamos la voz para algún problema ético, de comportamiento, de moralidad, o de sexualidad, o de la familia, etc., enseguida nos dicen que somos divisores, fundamentalistas, que atacamos los fundamentos, que estamos en contra de la libertad, de la democracia. ¿Hay alguna prueba? Nosotros estamos buscando estar delante del mundo, pero ¿puedes estar tú delante del mundo? El mundo te mira y te juzga. Que no te juzguen por tus malas actitudes. ¿Es un mal vecino? ¿Es un contestón? ¿Siempre está gruñendo, discutiendo con la esposa? ¿Siempre está creando malas actitudes? ¿No es de fiar en el negocio? ¿Fíjate lo que le hemos visto el otro día? ¿Es esto lo que dicen de un cristiano como tú? ¿Es un mal ejemplo? ¿O están diciendo cosas terribles de ti sin pruebas? Pero aquí está Pablo, y este famoso abogado que está haciendo la acusación, un tértulo, y parece que es poderosa, que es fuerte y que es firme. Claro, en todo juicio justo, y parece que por lo menos aquí hay lugar para un juicio justo, se le llega la oportunidad de Pablo. Pablo tiene que hacer también su alegato, tiene que hacer también su defensa. Fijaros lo que nos dice el versículo 10. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, bueno, porque sé que desde hace muchos años seré el juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Versículo 22. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno, Lísias, acabaré de conocer vuestro asunto. ¿Qué es lo que hace Pablo? Bueno, yo estoy confiado. Estoy confiado que el tiempo que tú llevas aquí, que llevas años, tú sabes, seguramente habrá recibido noticias. Si realmente eres el buen gobernador, que mi atacante Tertu lo ha dicho, pues tú conoces todo lo que hay alrededor, no eres desconocedor de estos asuntos. Seguramente has profundizado en todo eso. Versículo 22. Tú tendrás conocimiento de lo que es este camino. No habrá nada que yo te tenga que decir. Y, por supuesto, hay poco que Pablo tenga que añadir. Tú conoces la oposición y conoces también mi posición. Fijaros cómo actúa el apóstol Pablo. He venido a adorar, y no a disputar, o a motinar a nadie. Versículos 11 y 12. Yo vine aquí a adorar en el templo, y a cumplir con mi ritual, o con mis sacrificios, o mi ofrenda, que yo tenía dispuesta. Ya sabéis que Pablo vino a traer una ofrenda, en particular a Roma, perdón, a Jerusalén, a la iglesia, de donativos que había tenido, y que a la misma vez se le pidió que diera testimonio yendo al templo, a pesar de que Pablo sabía que se le iba a venir encima una persecución. Pero yo no he venido aquí a crear problemas y disputas, o a remover el sistema político y social. Este no es mi asunto. Yo no he venido a esto. Y no pueden probar ninguna otra ocasión o intención que yo haya tenido de acusar a nadie o de hacer nada. Yo no he ido al templo a destruir los fundamentos de la religión. Mira, si tienen pruebas que las traigan. Si hay algo que tengan que decir en contra de mí y lo pueden probar, que vengan. La gente sabe, la gente conoce, tú puedes ir y preguntar también. No tengo nada que decir con respecto a este asunto. Zanjao. Pero, de algo sí tengo que hablar. Lo que sí tengo que dejar claro es la verdad. Versículo 14. Pero esto, te confieso, una vez más, la confesión, el testimonio, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hay muchas acusaciones serias, al menos en estos dos campos. Primero, que intenta crear problemas y tensiones con el Pax Romana que había en aquel tiempo y profanando el templo y el sacrificio judío. Y Pablo llega y dice, no hay pruebas de todo esto, si me quieren acusar que traigan testigos y que digan lo que tengan que decir porque tú sabrás bien lo que tienes que hacer. Ahora, hay algo de lo que yo sí tengo que hablar. ¿Tienes tú en este día, en esta mañana, la misma autoridad moral que tenía Pablo? puedes llegar y ponerte delante de tus jueces o aquellos que demandan señal para ti y decir, investigar, mirar en mi vida a ver qué es lo que vais a encontrar. De en eso yo no tengo ningún problema. Tiempo tenéis para buscar en internet, tiempo tenéis para investigar a otros vecinos y preguntar acerca de mí. De esto sí quiero hablar. ¿Tienes tú la capacidad moral para hacerlo? ¿No habéis visto todos esos políticos que salen? Es tristemente gracioso que en muchas ocasiones salen estos políticos de los diferentes partidos argumentando en contra de la corrupción y del abuso, etcétera, etcétera, y de pronto viene algún periodista de los periódicos y dice, hemos investigado y hemos visto que este hombre está corrompido o está acusado o está señalado, etcétera. Salen diciendo, hay que investigar, hay que hacer y de pronto dice, tú eres uno de ellos. Es terrible. Es terrible. Cuántas, veintitantas personas en la economía y en la política solamente en Madrid que están siendo juzgados en este mismo tiempo, en este mismo momento y nos vamos a otros lugares. Ten cuidado. Si te vas a poner la palestra política, si vas a salir a la calle, si vas a decir, aquí estoy, quiero dar testimonio de mi fe, ten cuidado porque la gente puede saber y puede señalar. ¿Tienes tú el carácter moral? ¿Has estado cuidando bien en el detalle cada uno de los puntos en tu vida? No sea que vayan a salir y vayan a encontrar cosas oscuras y sucias. No estamos aquí, por tanto, juzgando, diciendo que no podemos ser pecadores porque somos pecadores, desgraciadamente, y que en nuestro pasado hay cosas oscuras que se han hecho y de las cuales hemos tenido que arrepentirnos. Pero y ahora, en este mismo instante, que tú puedes levantar la voz y glorificar al Señor y querer decir al mundo cuán grande es Cristo que la gente te pueda señalar y te pueda decir, pero te acusamos de esto, de esto y de esto y hay pruebas. Con la misma boca las femamos y alabamos, nos dice Santiago en su carta. ¿Es esto así en tu vida? Declaramos, anunciamos, pedimos si en todo caso suplicamos desde este lugar a cada uno de vosotros que sois creyentes, que salgáis a dar testimonio de vuestra fe al mundo, que digáis cuán grande es Cristo y lo que Cristo ha hecho en vuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo. Pero en el nombre del Señor, cuidar vuestra vida, vuestra intimidad, vuestros hogares, vuestro comportamiento, no sea que os tengan que señalar y os tengan que acusar de muchas cosas. Hoy en día todo se sabe y en cualquier momento pueden entrar en algún lugar de internet, del Google o del Facebook o de, qué sé yo, de esas cosas que hay por ahí y de pronto van a decir anda este que está hablando de Cristo y fíjate cómo vive y fíjate lo que ocurre y fíjate lo que ha hecho. Pablo tiene toda la capacidad para ponerse delante de sus jueces, delante de aquel abogado Tértulo y delante de todos aquellos que han venido para acusarle y decir investigar, investigar mi vida. Podéis mirar, yo no estoy creando ningún tipo de división, yo no estoy profanando el templo, investigad lo que tengáis que decir. Ahora, en esta posición donde yo me declaro abierto para que vosotros podáis mirar y observar todo lo que queráis, en este lugar y en este momento tengo algo que hablar. Y tengo que hablar de algo que ellos llaman herejía, la palabra que vemos aquí de herejía o de secta es la misma palabra en el griego. Aquí se ha traducido de dos maneras, en un lugar se nos dice que es una secta y en otro lugar se nos dice que es una herejía, pero es la misma palabra. Y Pablo dice, lo que ellos llaman herejía, lo que ellos llaman secta, nosotros lo llamamos camino. es nuestra manera de vivir ante Dios, es nuestro avanzar. Claro, ellos lo llaman que es un grupo sectario, es un grupo herético que ha traído el error, es un grupo minoritario, pero en realidad esto es el camino. Y si miráis una concordancia en todo lo que es el libro de Hechos, podréis ver cómo aparece en varios lugares, capítulo 9, capítulo 18, etcétera, viene camino, este camino que anunciamos, este camino que vivimos, este camino que tenemos. Es la manera de vivir. De lo que tengo que hablarte a ti ahora, gobernador, de lo que tengo que decir a este sacerdote que ya lo he dicho, lo que tengo que repetir una y otra vez, no es acerca de mis secretos y no es acerca de defenderme en ciertos momentos de ciertas cosas. Lo que yo tengo que hablar, lo que yo tengo que decir es, hay un camino de lo importante que es estar en la buena senda. Siempre que escuchamos acerca del camino tendremos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesús que se adelantó diciendo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, entre otras muchas cosas, yo soy el camino, este es el camino que queremos hablar. No, no es tanto vamos a hacer la diferencia, vamos a hacer ataques del judaísmo o del politeísmo romano y griego, no, nosotros queremos hablar de algo que es fundamental, es este camino, en el cual avanzamos y queremos acercarnos, queremos crecer, queremos edificarnos y fortalecernos día tras día. Pablo va a decir tres cosas acerca de tu camino, si es que estás en el camino, ¿estás? ¿O eres de los que están todavía en el lindero, escuchando y viendo y observando? ¿Estás ya en este camino que es el de la salvación y el de la esperanza? ¿Has cambiado dirección y estás en la buena dirección? Si estás en el camino, Pablo dice tres cosas. Claro, supongo, suponemos que Lucas, cuando está haciendo esta narración, está haciendo de una manera resumida, está señalando los puntos principales, pero seguramente la argumentación que Pablo podría haber traído como la de Tértulo habría sido algo más amplia, podremos suponer. Pero al menos, Pablo, en los versículos que hemos leído ahora, nos dice tres cosas importantes que definen el camino que cada creyente tiene que tener y tiene que seguir. ¿Cómo es tu vida cristiana? En otro contexto, quizá con otro gobernante, en otro lugar, Pablo va a enfatizar otras cosas. Recordáis que al principio, ante el tribuno, él contó su verdadero testimonio de cómo encontró a Cristo aun cuando él era perseguidor de los cristianos. Y aquí, ahora, nos trae tres ideas importantes que es esencial, no posible, no estoy diciendo que sea posible, estoy diciendo que es esencial que estén en tu vida. Si esta manera que Pablo tiene de definir el camino, no la tienes tú, estás a medio camino. Primero, dice el apóstol Pablo, pero esto, te confieso, que según el camino que ellos llaman a elegía, así, sirvo al Dios de mis padres. Es decir, que una de las cosas que tiene que tener en nuestra vida cristiana, la manera de vivir, el testimonio que damos cada día y el testimonio que tenemos que traer a la gente de nuestra conversión, en primer lugar, se define por el servir. No hemos sido salvos para ser servidos. Estaba enfermo, el Señor me sanó. Tenía un problema y el Señor me lo quitó. Tenía una encrucijada y el Señor me dio luz. Esto parece como que nosotros estamos aquí porque el Señor ha venido a servirnos, a ayudarnos, a quitar los obstáculos y los problemas. Somos cristianos porque el Señor así nos sirve y nos ayuda y nos guía. Pablo está diciendo todo lo contrario. El camino, el cristianismo, la fe que nosotros vivimos es servir a Dios. Por eso te lo tienes que pensar. Si no eres cristiano todavía, no vengas aquí para recibir. Aquí vienes para dar. Claro, empezamos por el Evangelio, empezamos por la obra de Cristo. Por eso le hemos dicho a los niños, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, ahí empieza el Evangelio. Entonces, ¿qué? Lo mejor de nosotros para Él. Puesto que Él nos ha dado la vida, ahora somos salvos y hemos sido redimidos, entonces, a Él, todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo mejor de nosotros mismos para Él. Estás aquí, si es que eres cristiano, para servir. No hace falta que yo os explique la diferencia que hay entre servir y ser servidos, entre siervo y señorito. Da la sensación muchas veces de que el cristiano lo ha confundido y se piensa y se cree que ser cristiano es ser un señorito, ser un cómodo, Él está aquí en una burbuja esperando que vengan cosas aún más gloriosas. Pero eso no es entender el Evangelio. Tú te has convertido para ser instrumentos en las manos de Dios. no es ser un adorno, sino ser instrumento, ser utilizado. ¿Sientes los golpes que te dan por ser tu martillo? ¿Puedes ver las esquinas de las que tú eres como una sierra? ¿Eres instrumentos en las manos del Señor? O quizás estás pensando a ver si termina este sermón y pasa este domingo y vuelvo a mis tareas y a mis conflictos y dificultades y cuando tenga problemas acudo al Señor, pero todo es mío, todo es para mí. Estoy trabajando para mí. Soy siervo de mis propias necesidades. Pablo dice, mira, Félix y todos los que estáis aquí, de lo que tengo que hablar una y otra vez es que este camino en el cual estoy, esta dirección, el lugar donde me encuentro y hacia donde voy es servir a Dios. Al Dios de mis padres, al Dios judío, al Dios de las Escrituras, del Antiguo Testamento, pero es servir a Dios. Cuando alguien nos pregunta ¿qué es ser cristiano? ¿qué es ser evangélico? ¿qué diferencia hay entre un católico y un protestante? Y preguntas parecidas. ¿Cuántas veces hemos dicho, pues mira, ser cristiano es, haber comprendido lo que es la salvación por gracia y tener el gusto de consumirnos sirviendo al Señor? Servir a Dios desde este mismo instante que estamos en el 2015, 15 de marzo 2015, hasta el último día de nuestras vidas, ¿cómo lo vas a definir? ¿Buscar tus metas? ¿Ser la persona más extraordinaria? ¿Conseguir todo aquello que ambicionas o estoy aquí y sigo este camino sirviendo a mi Señor? Amén. Segundo lugar, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí no está hablando tanto de lo que es creer y confiar en la obra del Señor Jesucristo. Entendemos que puede estar implícito en esta idea, pero cuando Pablo está trayendo su argumentación, la tercera columna o base de la que está definiendo el camino que él está siguiendo, todos los cristianos creyentes siguen, es creer en la ley y los profetas. En su caso, el Antiguo Testamento para nosotros todo aquello que ha sido revelado por los profetas y por los apóstoles. Ya sabemos que vamos a los profetas buscando las profecías que hay acerca de nuestro Señor Jesucristo y aquellas centenares de profecías que han sido cumplidas y que identifican al Señor Jesús del Antiguo Testamento la promesa en nuestro Salvador y el Señor en el presente. Pero hay mucho más. Lo que nos está diciendo es que el camino, la vida cristiana que nosotros estamos hablando es tener el fundamento en las Escrituras. No en misticismos, no en experiencias, no es en emociones, no es saber qué nos ocurre, a ver qué sentimos, sino Escritura. Félix, y todos los que estáis delante de mí queréis saber por qué he venido a Jerusalén, queréis saber por qué me pasan a mí estas cosas, porque estoy sirviendo al Señor en este camino y porque creo, confío, he puesto mi confianza en la Escritura, en la Palabra de Dios. ¿Es esto así en tu vida? ¿No os dais cuenta de cuántas veces estamos hablando de nuestro testimonio y acudimos a nuestros sentimientos y emociones? Y yo siento y yo experimento y me ha pasado en el estómago tal cosa y tal idea. El cristianismo no es que sintáis cosas aun cuando las vais a sentir. No es experimentar emociones aun cuando las vais a experimentar. Ni siquiera el cristianismo es el hacer doctrinas o traer conocimiento al mundo para darle teorías acerca de la ética o acerca de la política o de la economía aun cuando lo podemos hacer a la luz de las Escrituras. El cristianismo, tu cristianismo y tu fe se tiene que definir por una total y completa dependencia de las Escrituras. Todo lo que te ocurra, todo lo que tengas que decir, todo lo que tengas que hacer, todo lo que tengas que experimentar, tiene que estar basado en las Escrituras. Aquel pequeño insignificante pero valiente monje que un día se levantó y delante del gran emperador del mundo pudo llegar y decir mi conciencia está sometida a las Escrituras. Esto es lo que tiene que definir a un verdadero cristiano. El cristiano no es el que ha visto milagros que los puede ver. El cristiano no es el que ha visto transformaciones, el que ha visto grandes bendiciones de parte de Dios que las va a ver. Pablo podría haber dicho oye, ¿sabes que hace un par de días o unos pocos días estaba yo en la cárcel y vino Cristo mismo? ¿Tuve una visión? ¿Sabes que desde mis manos han sido sanados los enfermos? ¿Sabes las grandes cosas que yo he podido hacer? Pablo dice no, yo no he venido a hablar de poderes, de experiencias y que los tengo muchos. Si tuviera que hablar de estas cosas dicen en otro lugar en sus cartas podría traer mucho de esto, no. Yo lo que te digo es que el cristianismo, el camino que otros llaman secta es una confianza plena y total en las escrituras. ¿Es esto lo que te marca a ti? Claro, seguramente dirás bueno, pues de lo que está diciendo Luis y lo que está diciendo Pablo cualquiera se atreva a decir lo contrario. Pero no es verdad que estáis diciendo lo contrario cuando pasan días sin que leáis las escrituras. ¿Cuál es el mensaje que estáis dando cuando alguien os pregunta cosas tan sencillas y tan básicas en la escritura y no sabéis y no tenéis ni idea? Yo puedo entender que no podamos saber lo que está diciendo el libro de números o de Levítico en el capítulo 15. Pero no podéis saber, no entendéis lo que significa el Evangelio en Juan o las enseñanzas de Pablo en Romanos o el poder de la gracia que veis en Gálatas. ¿Cómo es posible que haya creyentes que puedan decir sí, estamos en el verdadero camino y que el camino son escrituras, escrituras y escrituras la palabra de Dios y que pasen los días sin la escritura? ¿Cómo es posible que no leamos la escritura con regularidad y que lo hagamos fundamento de nuestra fe? Para un español no hay comida sin pan. Para algunos de vosotros latinos no hay comida sin arroz. Para otros en África no hay comida sin cuscús. Para un cristiano no hay camino sin escritura. Y podréis estar diciendo he tenido esta experiencia o he tenido este encuentro o me ha pasado esto extraordinario y tengamos que decir qué gozo, qué bien, amén. El Señor se ha aparecido en tu vida, te ha hablado en sueños, te ha ocurrido algo extraordinario, te has encontrado la riqueza, pero lo más poderoso que puedas decir a un mundo necesitado como el nuestro es escritura. El fundamento es la palabra de Dios. Si algo define Pablo ante aquellos que le están juzgando el famoso abogado Tétulo o el gobernador o el sumo sacerdote, si algo Pablo tiene que decir este camino está basado en mi servicio al Señor por gratitud y mi dependencia total de las escrituras. No estoy trayendo ninguna nueva doctrina, no me estoy inventando nada. Ay, terrible va a ser el juicio para todas esas sectas que aparecen constantemente diciendo traemos ahora una nueva visión, el Señor ha venido ahora y nos ha hablado con nuevas cosas, ahora tenemos nuevas verdades, como si hubiéramos pasado dos mil años en oscuridad. Pablo dice no, no es nada nuevo, no es nada diferente, sirvo al Dios de mis padres y mi confianza, mi fe está puesta en las escrituras. Si un día yo caigo es porque las escrituras caen y yo me sostengo porque las escrituras me sostienen y tú tienes algo de valor siempre y cuando tus pies estén firmes en las escrituras. Tu palabra va a tener autoridad y va a tener claridad y va a tener poder, serán palabras transformadoras si están a la luz de la palabra del Señor. En cuanto te alejes para hablar de vírgenes o de ídolos o de descubrimientos o de ideas de las escrituras, estarás otra vez cayendo en el oscurantismo, en el bosque, habrás perdido el camino. Y hay un tercer elemento que nos dice creyendo creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas teniendo esperanza en Dios la cual también ellos abrigan equivocadamente pero abrigan ya que ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos. Fijaros este tercer elemento que define nuestra vida cristiana esperanza tener esperanza en Dios de que hay resurrección de los muertos. Lo que transformó aquellos asustadizos discípulos en el comienzo del libro de hechos en el comienzo de la vida cristiana o de la iglesia lo que les cambió es por completo ver que Cristo resucitó entre los muertos y salieron al mundo diciendo Cristo ha resucitado vosotros le quitasteis la vida al autor de la vida se la quitasteis pero él se levantó dentro de los muertos y ahora vive y reina en medio de nosotros ¿cómo cambió? toda la perspectiva del cristianismo Pablo lo dice muy claramente en su carta en primera de corintios capítulo 15 una y otra y otra y otra vez está diciendo mirar podemos ir con el mejor de los mensajes podemos mostrar las más grandes señales pero si no hay resurrección de muertos somos los más desgraciados si la esperanza de la iglesia es este mundo estamos perdidos si pensamos que aquí estamos luchando para mejorar un poco el sistema social político que nos gobierna vamos de canto ahora el apóstol Pablo dice no mi esperanza está puesta en Dios que dice que hay resurrección claro quitarme la vida quitarme la vida ahora y el quitarle la vida a un cristiano es darle mil años de vida es darle la eternidad porque creemos en la resurrección de los muertos esto es lo que en nosotros nos mueve claro no podemos imaginar el fracaso y el desánimo de mucha gente que ha luchado por algo en esta vida y han pasado los años y no lo ha podido conseguir los niños tienen su ilusión y tienen su mayor ilusión en decir yo quiero ser el mejor futbolista o el mejor buscador de setas o el mejor artista o cualquier otra cosa la vida depara muchos cambios algunos lo van a poder conseguir otros se quedarán la mitad del camino y a otros se les va a torcer por completo porque nuestra esperanza en este mundo y nuestra esperanza en los hombres y nuestra esperanza en el sistema va a fracasar muchas veces que pena nos da no sé si lo habéis visto muchas veces los estudiantes que están en la universidad y que están estudiando una carrera que tanto aman y que dicen y al final no lo voy a poder hacer no tengo esperanza o me voy fuera al extranjero donde también habrá un montón de luchas y conflictos o al final tendré que estar detrás de una hamburguesería vendiendo hamburguesas terrible no hay esperanza como podemos movernos si no hay esperanza pero a los cristianos a nosotros nos dicen tenemos esperanza mira gobernador acusadores sacerdotes y gente que estáis aquí nosotros somos los del camino los que tenemos esperanza no nos la podéis cortar podéis cortar las alas nos podéis arrancar los dedos nos podéis sacar la lengua pero no nos podéis quitar la esperanza que es en nuestro Señor Jesucristo en Dios hecho hombre en la resurrección de los muertos nuestra esperanza es viva es verdad que estamos como nos dice también en la escritura apóstol Pedro lo tiene que señalar estamos en medio del desierto Juan también nos lo dice Pablo esto que es no tenemos lugar donde asentarnos estamos como perdidos somos nómadas pero delante de nosotros tenemos una esperanza firme y segura hemos puesto nuestros ojos en Cristo que nos guía y lo que tenemos delante de nosotros todos los cristianos es hay una Jerusalén celestial no lo pueden quitar nosotros no hemos ido a levantar ciudades como hacían en el principio en el libro de Génesis nosotros no hemos ido a levantar torres en este mundo nosotros estamos aquí puestos nuestros ojos en la esperanza que es nuestro Señor Jesucristo no en este mundo del cual somos nómadas sino la esperanza que es en Él donde nos tiene un lugar un reino que nadie nos puede quitar estáis delante de un juicio os pueden quitar la vida os pueden hacer mucho daño todo lo que habéis levantado todo vuestro hogar toda vuestra posición lo podéis perder en un instante esto es lo que le está ocurriendo a tantos cristianos en el mundo en la persecución trabajan y trabajan y después vienen y lo arrasan por completo recuerdo en puertas abiertas que nos daban el testimonio de aquella mujer que había estado trabajando y de pronto vinieron y le quitaron todos los de su casa y se veía a la pobre mujer sentada en el suelo sin nada se llevaron incluso a su marido pero no le pueden quitar la esperanza claro tú no vas a poder seguir mañana o en los próximos años algunos de vosotros os quedaréis a mitad del camino porque no habéis puesto vuestra esperanza en aquel reino eterno que nadie ni nada puede dañar os puede quitar va a haber resurrección de justos y de injustos dice Pablo ¿en dónde vas a estar tú? ¿eres de los resucitados con los injustos o eres resucitado con los justos? ¿está puesta tu confianza en que los muertos van a resucitar y te van a llevar al reino de los cielos? claro que los fariseos también creían en la resurrección claro que había un conflicto allí que Pablo utiliza para traer sus argumentos pero de esto se me juzga se me juzga que voy al mundo y digo los muertos se levantarán de sus tumbas y que va a haber un juicio para ellos y hay de ti si estás en el bando de los injustos o de las cabritas bendito tú si estás en el bando de los justos o de los corderos bendito eres si eres conocido de parte del Señor terrible será tu destino si eres desconocido para el Señor esto es lo que nosotros proclamamos el cristianismo no está aquí para quitar a los pobres no está aquí para saciar a los hambrientos no está aquí para hacer sistemas políticos aun cuando en todo esto debemos y podemos colaborar el cristianismo el camino es que sirviendo a Dios y confiando plenamente lo que ha sido escrito en las escrituras proclamamos la esperanza que tenemos en nuestro Dios de que hay resurrección de los muertos y yo espero que tú también estés preparado cuando Pablo ha definido estas tres columnas que nos dice de lo que es el camino para él por supuesto que habría mucho más que decir y mucho más que extendernos entonces gobernador y demás que estáis aquí juzgándome estoy limpio estoy limpio en mi conciencia mi conciencia es sin ofensa a Dios y sin ofensa a los hombres podréis decir podréis hacer actuar como os parezca pero en conciencia no puedo hacer otra cosa sino seguir este camino que se me ha marcado claro que hay algunos acontecimientos pasados que pueden ensuciar mi testimonio aquí está juzgarlos hacer lo que tengáis que hacer buscar los testigos si he creado algún alboroto en Jerusalén o en el templo vosotros tendréis la oportunidad podréis buscar el tribunal y tomar las decisiones que tengáis que tomar hacerlo ahora algo tiene que quedar claro en este juicio y algo quiero que quede claro en esta mañana para cada uno de vosotros sea donde sea que os encontréis o la demanda que hagan de vuestra vida que no encuentren algo osteno o algo que pueda manchar el honor de nuestro Señor si algo tenéis que definir es estoy en el camino y este camino es servir a mi Dios fundamentarme las escrituras y aferrarme la esperanza de que un día estaré con él por siempre quiero el Señor que todos los que estáis aquí de una manera u otra podáis estar conmigo y con Pablo en el camino que lleva a la eternidad amén amén